Somos trece diez, la radio de Matamoros. Línea de comunicación, ocho dieciséis trece diez, ocho dieciséis trece diez. Esta es la estación de radio que es líder en Matamoros, Tamaulipas, México. X, E, A, M, sonando en el trece diez de amplitud modulada. Para llegar más allá de lo que te imaginas. Imaginas. Con una potencia de mil watts suficientes para llegar hasta ti. Transmitimos desde el centro histórico de Matamoros hasta el norte de Tamaulipas, Río Bravo, Reynosa, Valle Hermoso, San Fernando, y el sur de Texas. Estamos ubicados en sexta entre Rayón y Zaragoza número setenta y cinco. Código postal ochenta y siete mil trescientos. Esta es la líder. Trece diez, la radio de Matamoros. Una estación del corporativo radiofónico de México. Y, E, S. Mó, C. M, C. M, C. Valle. sole ecuも C. Virgen sencilla.